Hace ya unos días se colgó en las plataformas de Impolíticamente Correcto y el otro canal la opinión de comentaristas, colegas en torno a lo que está pasando con el caso Roque Espaillat. Nosotros particularmente no me he sumado al tema de una acusación contra Roque porque creo en la presunción de inocencia. Además, me parece evidente que hay un tema político detrás de la narrativa en la cual se involucra su nombre con el tema aquel del ultraje íntimo a un presunto hijo que luego él o Hentens, bueno, él mismo también ya lo ha dejado caer, de que el muchacho no es hijo suyo. Ahora bien, hay una realidad. Roque Espaillat ha fallado de manera enorme en desmontar el tema por el cual se le vincula con el muchacho, que no es un tema de paternidad. De hecho, esta narrativa se cae fácilmente si usted le dice Roque, a ti no te están acusando de una demanda de paternidad. A ti no se te está pidiendo que mantengas el niño, no se te está pidiendo que inmunices a la madre para que tú vengas a hablar de una prueba de paternidad. Hay un tema que está antes de que yo digo, caramba, Roque Espaillat es un fenómeno político y habría que ver qué bendito lío él tiene en Santiago. De hecho, Roque Espaillat tiene una contra ofensiva o una respuesta a quienes lo único que han hecho es consultarle para que él pues explique. Pero el tiempo se le agotó porque no pude explicarlo. No sé qué hay detrás, pero en ese trajín, Genya Tejeda, que también emitió su opinión sobre el tema, que no necesariamente estemos de acuerdo con ella, pero parece ser que los seguidores de Roque Espaillat que están muy activos en las plataformas y que bueno, porque repito, lo digo hoy, Roque Espaillat es un fenómeno político y diré otra cosa, para bien o para mal, Roque Espaillat puede llegar a ser presidente de República Dominicana con el descalabro que lleva este sistema, que ya es un asunto que se le escapa a Luis Abinader, que se le escapa a la figura política que él designe, que se le escapa a Leonel Fernández de las manos. El deterioro del sistema político puede traer como resultado que una figura como Roque Espaillat sea presidente de República Dominicana. Adelante, Genya. Gracias, Neudi. Tienes razón en que el deterioro de, digamoslo así, de una situación que no sé, es más que de partidocracia cultural, pueda hacer que un fenómeno de muy mala naturaleza, como Roque Espaillat, pueda llegar a ser presidente. Y voy primero a saludar a mis queridos amigos José Luis, Karina y Paul Bidó y a honrar la memoria de su padre, el maestro Cándido Bidó. Porque como figura pública, con todo lo que, como dije en el corte que grabamos anteriormente, cuando a ti te confrontan, te ponen, te cuestionan, tú no simplemente te quedas callado y ya. Tú tienes la responsabilidad, porque así como tú quieres que te escuchen sobre una opinión que bien aclaré, yo no vine como experta de la salud mental, nada por el estilo, sino como una simple ciudadana preocupada. Y a mí se me preguntó, ¿tú crees? Y lo mantengo, sí lo creo y más, lo mantengo. Entonces, la horda, salida desde el mismísimo infierno del señor Roque Espaillat, del misógino Roque Espaillat, pues desde, no voy a mencionar todos los epítetos, pero pueden entrar y ver todos los comentarios, darse gusto, como lo hice yo tomándome un vinito, mientras, mientras toda esa descarga de odio hacia mi persona, pues, y toda, todo ese vilipendio de mi persona, pues, se estaba desarrollando. Esos bots humanos, ese copy-paste, la estafadora. Bueno, por un acuerdo que se hizo en el 2006, con esa sentencia que llegó al Tribunal Constitucional, de un tema del que yo fui, de hecho, una víctima, pero como no me gusta el concepto de la victimización y soy una mujer fuerte, pues, me reservo por ética la situación de la cual yo fui una víctima. Ah, otra cosa, que si me equivoqué en el himno nacional, ups, me voy a cortar las venas, porque me equivoqué en mi glorioso himno nacional, por nervios. ¿Ustedes creen que eso me va a quitar a mí el sueño? De verdad, y estoy haciendo esto por coherencia, porque así como el señor Roque Espaillat ha evitado responder sobre una acusación tan grave en la que yo no tengo pruebas ni lo señalo, ni digo, usted es, pero a mí me parece que sí, que usted es, pero ese es mi parecer. Este parecer de esta que no sabe nada de política, que es mala música, está buscando views. Ay, pero si soy tan incompetente, si soy tan descalabrada, ¿por qué me hacen tanto caso y me han atacado tanto y me tienen asediado el DM y el Twitter y el Facebook y todos esos mensajes? ¡Wow! Yo sí les doy dolor de cabeza. Hasta bruja me dijeron. Gracias. Sí, sí, sí. Soy una bruja, sí, soy una bruja, porque no me peino. Soy una bruja, ¿por qué no les hago caso? Bueno, el tema de la naturaleza fanática de algunas personas que siguen a Roque Espaillat. Eso sí da miedo, nótalo. Que simplemente no han querido entender que se dio un fallo de comunicación en el cobrador que le puede pasar factura, aunque repito, repito, yo no me sorprendería si Roque Espaillat llega a ser presidente de República Dominicana. Eso no va a pasar, Aneudi. Eso no va a pasar. Ah, otra cosa que me sacaron. Recuerden, como yo, como figura pública. Roque, sigue mi ejemplo, por favor. Y no le dé vergüenza que una mujer le diga cómo hacer las cosas. No sea misógino. Ok, porque mi cabeza sí que no la voy a ocultar. Una de las cosas que me endilgaron es que yo fui funcionaria del Ministerio de Cultura, soy directora nacional de provincias y que devengaba 145 y luego 165 mil pesos. Ah, pero lo que no pusieron es que yo ni una caja chica tuve en esa gestión que yo saqué de mi dinero, pero que yo usé mi propio vehículo personal, el cual sigo teniendo. Que a mí ni una oficina se me asignó. Yo despachaba desde mi oficina y todas las obras que yo hice durante esa gestión de dos años y ocho meses, ahí hablan los gestores, ahí hablan el encargado y hablan las comunidades. La que he hecho toda mi vida desde que tengo uso de razón, emulando el buen ejemplo, por ejemplo, del padre Luis King y de mi propio padre Henry Tejeda. Esta mujer que está aquí, ah, otro saltó. Esa es la que yo conocí cantando malo en la zona colonial. Hermano, usted me sigue hace mucho. Cuidado si está enamorado. Porque hace años que yo no toco en la zona colonial, desde que era una niña prácticamente. Gracias, mi amor. Búscame en Spotify. Sígueme. Entonces, fíjense, por este tipo de cosas, de dinámica, es que incluso víctimas de maltrato, y no voy a hablar solamente de mujeres, sino incluso de hombres, dejan de decir, dejan de hablar de sus experiencias, porque la misma sociedad, esta horda, y los voy a llamar siempre así, horda, a los que se manifiestan de esa manera, a los que no tienen argumentos, pues los revictimiza. Porque si yo empezara a hablar, por ejemplo, de todo ese tema, de lo que pasó, que ustedes argullen, de esa sentencia, no sé qué, búsquenla así, googleenla, que me importa. Incluso, a mí se me ha ofrecido, antes de yo asumir, primera vez en la función pública, que fue en el 2020, no antes, nunca he estado, incluso se me ha ofrecido, en diferentes gestiones, y nunca la acepté, para poder hacer valer mis posiciones. A mí se me ofreció borrar esos registros, y dije, no, 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 si yo respiro coherencia, es algo que tengo un discurso, desde que tengo uso de razón, si respiro coherencia, y creo en la transparencia, ¿por qué carajo voy a empezar yo conmigo, haciéndolo así? Cuestionen, que yo les voy a decir, señor Roque Espaillat, doctor, no sé en qué, no sé en qué se especializa, pero, ¿defabular? Uf, hermano, uno A. de la misma manera, que yo estoy respondiendo, a sus secuaces, esa persecución, que me han hecho mediáticamente, responde usted, con algo tan delicado, porque, consone con el compañero, que estaba con nosotros, Nelson Valdés, con Nelson Valdés, que lo saludo, brillante, caramba, si a mí me hicieran una acusación de ese tipo, es que no se trata de que, si deja o no, que las emociones le embarguen, porque ciertamente, que mantener la compostura, y como dije anteriormente, no todo el mundo reacciona igual, ante un mismo evento, ¿de acuerdo? O sea, no todo el mundo reacciona igual, incluso hay gente que se bloquea, y tienen efectos tardíos, sobre algo, y tú los ves choqueados, y al rato, es que bueno, pero caramba, ¿dónde está el honor señor? Y esa misoginia, habla de honor, pero hablando de cada mujer, con la que supuestamente ha estado, y que le han colaborado, miren, sean más asertivos, háganse un levantamiento, yo no sé si eso no es un ataque político, lo que yo sí sé, y es un tema, y se lo comenté, fuera del aire, antes de, hace un par de horas, a alguien, de los medios, le dije, mira, esto es un tema que yo me he tomado, personal, ay, por cierto, no conozco al señor Roque, por si acaso, a los que argüllen, que si estuvimos juntos, no sé qué, no sé cuánto, ni he estado con ningún funcionario, también, que esa es otra de las cosas, que siempre, porque, la mujer, la mujer no puede tener, méritos, si no es porque está con un hombre, muy bien, ahora, ¿por qué, el señor, Roque, Espallá, no, se dispone, a, desmentir, todo lo contrario, anda con un macuto, no, que yo tengo pruebas, que yo tengo pruebas, mete la prueba, haga como hace, mi querido, Remberto Pichardo, del C3, que, con el que no siempre, casi nunca, Remberto y yo estamos de acuerdo con nada, los quiero mucho, saludo Remberto, pero es brillante, ¿qué es lo que él hace? Él se empodera, como ciudadano, y al que sea que tenga, que ponerle una, eh, hacerle un caso, por corrupción, él lo hace, si usted tiene realmente esas pruebas, dele para allá, dele para allá, y al amigo de CompuExpo, que me está acosando por las redes, ay, por favor, respétese, de hecho, hasta yo he participado en esa, en esa feria, eh, respétese, por favor, señores, no se endocen, a cualquier, eh, pelafustán, ese cualquiera, puede ser presidente, puede llegar a ser presidente, estoy de acuerdo, con que cualquier pelafustán, puede llegar a ser presidente, estoy de acuerdo, con que, pero por eso es que me preocupan ustedes, ese uno, punto y algo, que todavía no determino, cuál es el número exacto, por favor, de verdad, de verdad, que odiosos, que mal gusto tienen, entonces, ah, yo soy soberbia, me creo brillante, porque, porque digo lo que pienso, porque no tengo poses con ustedes, le preocupa que me ría, que hago, lloro, me mato, me victimizo, como lo está haciendo el señor Roque Espaillat, me martirizo, oigan, porque si yo empezara a contar la historia de mi vida, otra cosa, hablando de eso, otra cosa, yo dije, explotó el autobús, él iba para Santiago, en su vehículo personal, pero, que explotar el autobús, al único, que le beneficiaba, era él, entonces, yo no puedo creer, que exista alguien, tan estúpido, que esté, en contra de Roque Espaillat, que decida, hacer eso, un atentado, yo no digo, que fue Roque, yo digo, que si fue contra él, el que lo hizo, es un estúpido, porque, lo único, que hizo, fue colocar en sus manos, una narrativa, de victimización, a favor de Roque Espaillat, señores, solo falta, que Roque Espaillat, salga llorando, llorando, porque las mafias, del poder, oigan, oigan, los calificativos, constantes, y eso es un metamensaje, las mafias, del poder, la mafia, del poder, y la mafia, de lo ignorante, que lo siguen, y la mafia, que él mismo tiene, porque manejarse, como él se está manejando, ese concepto, de asociación, de malhechores, busquen la tipificación, jurídica, de asociación, de malhechores, y etimológicamente, palabra por palabra, toda la praxis, del señor Roque Espaillat, es la de, la de, la de, la que, una persona, que lidera, una asociación, de malhechores, no se endocen, o no endocen, a cualquiera, dejen, de, de pensar, tan emocional, o no pensar, en este caso, sé que no todos, los que votaron, por Roque, son personas, que, eh, no son sensatas, ni nada, por el estilo, sé que pudieron, haberse dejado convencer, realmente, uno de los rasgos, lo dice alguien, que no, no tiene nada, que ver con, con la salud, pero si una persona, que desde que tiene uso de razón, al menos, trabajando, trabajo desde niña, no por necesidad, sino por vocación de servicio, me ha tocado trabajar, con muchísimos perfiles, tanto en la cosa pública, como en el sector privado, y con muchos relacionados, y precisamente, una de la, de los indicadores, de un perfil, sociópata y narcisista, es precisamente, ser bastante empático, no se crean ustedes, es más, eh, eh, porque es que si se muestra, si se muestra, hasta para el menos ducho, sería evidente, entonces, articula toda, una, maraña, de cosas, de actitudes, de, incluso, se comporta de diferente manera, según el perfil, para convencer, entonces, simplemente, les exhorto, dominicanos, acá, en República Dominicana, acá en el territorio dominicano, como en la diáspora, sea sensato, tenemos muchas situaciones país, que se arrastran, de una manera sistemática, tenemos un sistema, que está viciado, que no fue de la noche a la mañana, y somos una nación, relativamente joven, yo le exhorto mejor, involúcrese en la, en la política, trate de ver, más allá de sus narices, no se lleve de la emoción, esa reverberancia, que hacen, palabras odiosas, con temas neurálgicos, por ejemplo, como el de la frontera, porque sabe que nos causa roncha, nos causa roncha, temas de corrupción, por supuesto, por supuesto, porque ha sido una constante, pero que no le den, no le den, por el corazón, un sociópata, un narcisista, un ególatra, ok, una persona, con una actitud, mesiánica, aprovechando, de las valencias, que evidentemente, se va a montar, en el discurso, de Nayib Bukele, ah, es otra cosa, eso fue una tendencia, en los comentarios, pero sí, los leí, cuánto, casi mil y pico, sí, con un buen vino, por cierto, no voy a decir, cuál, porque de verdad, ni que fuera sponsor, pero con un buen vinito, yo puedo recomendar tres, no, no, pero era de la, una pista, de la uva garnacha era, y de la casa Juan Gil, Dios, pero ya, pero ajá, ya no a Neody, entonces, y leyendo, todos estos, y una, otra constante, en los comentarios fue, es que, eh, que el, que eso, que está pasando, que si nosotros tres, hubiésemos estado, en Argentina con Milay, o en El Salvador, con Bukele, hubiéramos estado en lo mismo, o sea, están llegando a compararlo, por ejemplo, yo soy muy pro Bukele, y lo he dicho abiertamente, incluso, en nuestro programa, El Detector, que tenemos, en la mía plataforma, de Resorte Media, en la mía productora, de Resorte Media, yo soy muy, pro Bukele, se dice Bukele, o Bukele, yo creo que es Bukele, o Bukele, no importa, y, de Milay, todavía tengo, mis reservas, porque a mí, el populismo, ni que venga de derecha, ni de izquierda, ni de centro derecha, ni nada, o sea, a mí no me, eso, a mí los populistas, no me cuadran, porque toda vez, que argüllen, esa línea, narrativa, para convencer, a través de las emociones, para mí, eso es totalmente peligroso, porque cualquier, cualquier, pseudo, todo lo que sea, va a convencer, a cualquiera por ahí, y lo va a agarrar, en la bajadita, como decimos los dominicanos, en la bajadita, de la vulnerabilidad, así que, todavía tengo mi reserva, con Milay, pero, lo están comparando, o sea, y hermano, usted, o sea, aparte de que no tiene, ni estructura, ni tiene discurso, porque si su discurso, si su discurso es, no pagar impuestos, no vamos a pagar impuestos, como usted quiere, no pagarlo, paguele mejor a la gente, que usted le debe, y deje de ser tan charlatán, y tan misógino, agarre toda su deuda, y por qué usted no admite, porque ser empresario, no es malo, eso está bien, no puede, no puede haber, una contraposición, en el sector, el sector empresarial, el sector de gobierno, o sea, el estatal, ni que los militares, porque siempre hay como, una especie de, no, no, todos tienen que aprender, a convivir, esto no hay una contraposición, pero, ¿por qué usted no dice, por qué usted no dice, toda la gente que le debe, para poder capitalizar, y obtener representaciones, de marca, y a toda la gente, que dejó colgada, empieza a recoger deuda, porque usted no admite, que se ha querido, meter a la política, porque como no tiene nada, que perder, precisamente, porque sabe lo que arrastra, en un programa en Santiago, que no recuerdo, ni voy a intentar, el nombre del comunicador, que evidentemente, le estaba llevando el juego, él decía como que, como si yo, hace, supuestamente, hace 12 años, 14 años, que se yo, lo que haya pasado, con, verdad, de lo que se le acusa, me voy a meter, como en política, no soy buena citando, honestamente, pero era por ahí, esa era la línea, me voy a meter, es decir, él aplicó un, ¿cómo voy a tirar piedras, si tengo techo de cristal? No, mi hermano, los sinvergüenzas como usted, los sociópatas, hacen eso, y más cuando saben, que no tiene nada que perder, es como una, una movida de, de ajedrez, de una ficha, entonces, tú dices, bueno, estoy dispuesto a perderlo todo, pero ¿qué, qué tiene? Si está pendiendo de un hilo, porque a todo eso, que se dan a la tarea, de querer descalificar, a todo el que hable, a todo el que hable, de este Mesías, ¿y por qué no lo investigan a él mismo? Señores, tengan discernimiento, por favor, tengan discernimiento, entonces, yo estoy mal, yo soy una promiscua, ustedes mismos lo dijeron en ese, en ese, en un mensaje, promiscua, bruja, despeinada, desaforada, lo que sea, estafadora, falsificadora, miren, lo que ustedes, borregos, digan de mí, porque nada más el hecho, de seguir a una persona, como borrega de España, ya dice y desdice de ustedes, me da tres pito, me da tres pito, y lo que sea que tengan, que quieran saber de mí, pregúntenmelo, y al que cuestiona, que hace rato, porque si ella es tan talentosa, no sale del país, hermano, yo tengo premios internacionales, yo he hecho gira internacionales, acabo de venir de una, ahora mismo, pero saben lo que, lo que yo he hecho, tengo tres hijos, criar a mis hijos, echar adelante a mi familia, y nadie me ha dado nada, nadie me ha dado nada, el que me conoce, sabe que yo soy una mujer de trabajo, y que no tiene complejo, y justamente porque no tengo complejo, es que estoy aquí, diciendo esto, y poniendo como siempre, las cosas sobre la mesa, Roque haga eso, y deje de estar andando con un macuto, que lleno de documentos, eso, ya no estamos, con la misma política rancia, y barata, y asquerosa, y beligerante, que usted quiere, traer de lo moño, no de los pelos, de lo moño, ya no, eso se acabó, usted me habla de cambio, de cambio, haciendo exactamente lo mismo, no hombre, recoja la deuda, haga la cosa bien, hombre, recoja su deuda, que lo que usted tiene, es una desesperación garrafal, y deje de estar, poniendo a esa pobre gente, mejor mándale estudiar, a los seguidores suyos, o a los otros, que tienen una carrera, busca oficio, bueno, gracias por llegar, hasta la parte final, de esta exposición, Genia Tejeda, respondiendo, a Roque Espaillat, y sus seguidores, pueden dejar sus comentarios, en la sección, de descripción, inmediatamente, debajo del título, de ese video, en pie, para el próximo, Resorte Media, es también, productora audiovisual, y aquí tenemos, espacios, rentables, para producir, contenido, pero también, si tu empresa, tiene una actividad, fuera, y va a ser, una transmisión, en tiempo real, puedes contar, con Resorte Media, también, si necesitas, alquilar equipos, para filmaciones, de películas, o eventos, tenemos, crúas, de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista, independiente, que tiene que hacer, un videoclip, en calidad, 8K, 6K, con imágenes, de stock, bueno, pues lo podemos hacer, acá, en circuito cerrado, con los presupuestos, más competitivos, pero si también, requieres, asesoría, para la producción, de contenidos, en plataformas, como YouTube, también puedes contar, con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas, en todos los ámbitos, cuando se trata, de producción, audiovisual, 829-741-3061,